Con mucho gusto, como siempre, al doctor Salvador Mena, nuestro especialista en temas del campo. Doctor Mena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Don Carlos, con gusto saludarle, dándole un feliz año. Feliz año también para usted, doctor. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de los impactos de la baja disponibilidad de combustibles para el campo de Salisco. Vaya que afecta al campo la falta de combustible. Adelante, lo escuchamos. Sí, gracias. La poca disponibilidad de gasolina o diésel, o cuando menos su distribución errática, para no usar la palabra desabasto, como insiste nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda ha comenzado a crear problemas en el sector rural, particularmente en lo que se refiere a la distribución de los alimentos. Son tres los niveles de impacto que se perciben en las actividades agropecuarias en Salisco. En primera instancia, las actividades operativas cotidianas, como el uso de los tractores, los vehículos para el traslado de insumos productivos, y en algunos casos también para el traslado de jornaleros que auxilen las actividades productivas. El segundo nivel de impacto se registra cuando se sacan las cosechas o productos agrícolas de los campos de producción y se llevan a los mercados locales, como podría ser el caso del mercado de abastos en Guadalajara, o los envíos de la producción de huevo en los saltos de Jalisco hacia la Ciudad de México, que se realiza diariamente por vía terrestre, y depende de la disponibilidad de combustibles. Y el tercer nivel de impacto se registra con los minoristas o puesteros de los mercados municipales o reales, que diariamente se surten en el mercado de abastos y que mueven su mercancía en camionetas particulares. Aunque en Jalisco no es muy alta la actividad agrícola en esta época, también hay localidades donde, sobre todo en el sur de Jalisco, donde sí se produce, por ejemplo, las berries, el aguacate y algunas orsalizas, y que le pueden ver afectadas. Respecto a la cosecha de berries, este inicia en octubre y se prolonga hasta febrero, por lo que es posible que empiece a resentir los efectos de la baja disponibilidad de combustibles. Otro caso importante es el de la producción de aguacate, que se exporta a los Estados Unidos y que ahora, con motivo del consumo que se hace durante el supercason, que es el próximo 3 de febrero, donde seguramente Jalisco tiene ya compromisos de entrega con alta probabilidad de incumplimiento, lo que afectaría a su prestigio como abastecidor para próximas remesas. A lo anterior hay que agregarle la especulación. Habrá algunos casos en los que se van a encarecer los productos agrícolas de manera artificial y ya no sabemos la ciencia cierta si es porque los productores afectados por el proceso están viviendo estos problemas o por lo que los intermediarios se aprovechan de la situación para elevar los precios injustificadamente. Sería deseable que hubiera una inspección y supervisión de los mercados por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para evitar, en la medida de lo posible, el encarecimiento de los alimentos. Si no, el siguiente paso sería el razonamiento de los productos agrícolas y las filas en los mercados para disponer de ellos. Aquí hay que dejar muy claro que no sería desabasto, pues no es que hacer la producción, tan solo fallaría la movilización de la misma. Así es que no hay de qué preocuparse. Ojalá y este fenómeno social que estamos viviendo nos sirva para apreciar la gran dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y la vulnerabilidad de nuestros sistemas de movilidad en gran parte por no impulsar el uso de energías renovables como los biocombustibles y la electricidad en una escala mayor. Doctor Mena, por cierto, esta falta de algunos productos del campo, ya se nota en los tianguis, hay reportes de que los chiles, por ejemplo, chile de árbol, carísimo ahora, chile verde. Sí, a 100 pesos el kilo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Y muchas hortalizas, el tomate ha subido, han subido prácticamente en un 80% en promedio, entonces ya estamos teniendo problemas. Y por cierto, ¿nos puede recordar más o menos cuántas toneladas de guacamole se consume en el partido del Super Bowl? La verdad que ahorita se me escapa el dato, pero sí es una cantidad exagerada, es un consumo fuera de, no sé, algo así con 3.000 toneladas, es exageradísimo, ¿no? Bueno, pero el guacamole mexicano está presente, el guacamole mexicano está presente en el Super Bowl. Exactamente, ahí lo veremos. Bueno, muy bien. Doctor Mena, como siempre, un gusto escucharlo. Un gusto, igual para todos, saludos, gracias, nos escuchamos pronto. El doctor Salvador Mena Munguía, nuestro especialista en temas del campo. Lo puse en aprietos con esta cifra, pero son toneladas de aguacate que está presente en el Super Bowl. Bueno, buscan posiciones.